Las mujeres iraníes están lanzando en las calles, en las escuelas, en los institutos, un grito pidiendo libertad. Libertad, esa palabra tan manoseada, tan abusada. Estoy cansado aquí de oír hablar de libertad, libertad de mercado, de empresa, de enseñanza, incluso libertad de rezar y de intimidad a las puertas de las clínicas abortistas. Cuando llegan las libertades individuales, pues a algunos ya no les gustan tanto, sobre todo si afectan a las mujeres y a veces hay algunos aquí y a la calle que se erigen en verdaderos policías de la moral, de su moral y pretenden que todos comulguemos con ruedas de molino, pretenden inmiscuirse en el cuerpo de las mujeres, decirles lo que pueden y lo que no pueden hacer. Oigan, si ustedes no quieren hacer uso de estos derechos, pues Cristo, no hagan uso. No pretendan imponer sus parámetros, sus creencias, tus credos. A veces escucho algunas de sus señorías, alguna, alguna insisto, y me viene a la cabeza una imagen inquietante, la de un ayatolá, y a veces me pregunto si lo único que les diferencia es que unos llevan turbante y otros no. Hemos oído las sandeces que han preferido algunos alumnos de familias pudientes de un colegio mayor masculino, el colegio Elías Aguja, que es un colegio regentado y gestionado por los padres agustinos, alumnos de clase pudiente, porque a 1.100 euros el mes, pues si ganas el salario mínimo, ahí no vas. El director del colegio ha confirmado que los alumnos se disculparán por carta. ¿Y saben qué más? El colegio organizará un ciclo de conferencias en la que los profesionales explicarán a los residentes cómo debe de ser su forma de actuar en una sociedad democrática occidental. Es decir, los padres agustinos lo tienen claro, la derecha de este país no tanto. Pues eso, aplíquenselo. Educación y libertad, dos conceptos que juntos nos hacen personas dignas. Muchas gracias.